1 y 28 minutos y aquí seguimos en directo en las mañanas contigo en Costa Noroeste Televisión. Vamos a hablarles de nuevo single de un grupo que nos viene ni al pelo donde estamos precisamente en Sanlúcar. Los del Guadalquivir. Están con nosotros uno de sus componentes, Ángel, y vamos a hablar precisamente de ese single Así es mi tierra. Vamos a saludar a Ángel. Muy buenas Ángel. Hola Rocío, buenas tardes ya. Buenas tardes ya, claro que sí. Bueno, pues Así es mi tierra. Nuevo single que estáis promocionando. ¿A qué le cantáis? A vuestra tierra, ¿no? A las tradiciones de vuestra tierra, ¿no Ángel? Sí, a la tierra, entendiéndose por tierra, toda Andalucía. Y le cantamos a las tradiciones importantes, hay muchas, pero le cantamos a cuatro, como las sevillanas son cuatro palos, poniendo una tradición en cada palo, le hemos cantado a las más significativas. Y por orden cronológico le cantamos primero a los carnavales, extendidos por toda Andalucía, le cantamos a la Semana Santa, a las ferias, a las ferias de cada pueblo, de cada ciudad. Sí. Y al Rocío, al Rocío, digamos, como ejemplo de fervor a la Virgen en toda Andalucía. Claro que sí. Cada una con sus advocaciones. Claro que sí. Oye, y este single que estáis promocionando, como digo, ahora mismo, ¿va a formar parte o forma parte de algún disco, Ángel? No, de momento es un single, una canción, digamos, para celebrar nuestro 50 aniversario, que se dice pronto, ya son 50 años del grupo. Y bueno, lo estamos utilizando para cuando ha llegado el momento que cumplimos realmente el cumpleaños, digamos, los 50 cumpleaños, lo cumplimos en diciembre, pues haremos una gran presentación o haremos algo importante. Claro. Y mientras estamos celebrando este año con los eventos, con las actuaciones y con todos, estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Y digamos como adelanto a lo que haremos en diciembre es este single que habla de todo lo importante, tradicionalmente hablando de Andalucía. Claro. Claro. Sois cuatro los componentes de este grupo. Corríeme si me equivoco, ¿eh? Ángel, Manolo, Emilio y Ulises, ¿sois los que estáis ahora mismo? No, no, no. Eso era una antigua formación. Antigua formación. Porque sí que es verdad que empezasteis en el año 70 y algo, ¿no es así, Ángel? Tú eres de los primeros. 74. Año 74. Sí. Empecé yo, que soy realmente el que cumple los 50 años del grupo, con otros compañeros, que igual que otros artistas, pues ha habido cambios, ha habido cambios por trabajo, por familia, por 20.000 cuestiones. Claro. Y bueno, la formación actual es, soy yo, Ángel, está mi compañero Manolín, Manol Jesús Jurado, que es con quien empecé hace casi 50 años, 46 o por ahí, y dos compañeros más que se unieron hace ya unos años, que son Salvi y Diego. Y bueno, somos la formación de los del Guadalquivir actual, y bueno, que nos está llevando de ciudad en ciudad, de feria en feria, de pueblo en pueblo, presentando nuestro single llamado Así es mi tierra. Ángel, tiene mérito estar 50 años arriba de los escenarios, ¿eh? Tiene muchísimo mérito. Pues sí, sí, creo que tiene mérito, ¿eh? Y estar siempre, más o menos, porque ha habido momentos, como todo en la vida, hay momentos que ha ido fluctuando y ha estado más arriba o más abajo la fama o el seguirte el público. Sí. Pero después de 50 años creo que hay que estar orgulloso como artista de que te han seguido todo ese público durante 50 años, que ya tienen todos esos, ese público tiene ya nuestra edad, porque empezamos juntos muy jóvenes, y bueno, creo que es un mérito artístico importante el conseguir aguantar, entre comillas, el, 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 digamos, el, el, la rivalidad o, eso como el fútbol, ¿no? Claro. Aguantar que otros equipos también jueguen, también ganen, y también, y tú compitas, y tú compitas honestamente. Sí, porque era en una época donde estaban los del Guadalquivir, los marismeños, los Doñana, eran los rogeros de la Puebla, los rogeros de la Puebla, los rogeros de la Puebla, amigos de Gines, claro, pero o sea, aguantar con esa rivalidad artística tan importante, creo que es un mérito aguantar 50 años. Claro que sí. Muchas sevillanas, como digo, Ángel, a vuestras espaldas, uno de vuestros primeros éxitos, las sevillanas del Búcaro, ¿fue así? Las sevillanas del Búcaro, que fue la que nos lanzó, digamos, al estrellato, sin que suene eso a prepotencia, sino que nos lanzó al mundo de ser un grupo ya conocido. Claro. ¿Sabes? Fue una sevillana muy rociera, muy de feria, muy alegre, que interrumpió, irrumpió dentro del mundo artístico y que nos llevó a... Tanto se vendió y tanto pegó, tanto se cantó y se bailó, que quiero recordar que se hicieron tres reediciones del disco. Madre mía. Sí, Ángel. Bueno, pues, durante todos estos años, como digo, muchas sevillanas, muchas canciones, tú has sido, bueno, pues el fundador del grupo, sigues ahí, todas estas sevillanas, todos estos temas, Ángel. ¿Quién os lo ha escrito? ¿Lo escribís vosotros mismos? ¿Alguno de los componentes? ¿Tenéis a alguien que os edita los temas? Generalmente, el 93% de todos los temas son míos, son de mi autoría. Sí. Generalmente, por ejemplo, la del Búcaro es mía. Así es mi tierra, este otro single es mío. Pero mi compañero Malorín tiene una aportación importantísima dentro del grupo y sevillanas, o temas, digamos, en menos número que yo en la composición, pero sevillanas que han dejado huella en el mundo de nuestro, en nuestro gabinar han dejado huellas los temas de mi compañero Malorín. Bueno, Ángel, ahora se viene, bueno, hemos pasado en una feria, se vienen otras, se viene un verano también muy intenso, ¿cómo lo van a vivir los del Guadalquivir? ¿Tenéis actuaciones? Bueno, ahora mismo hay fechas ya, digamos, más o menos reservadas. Lo que pasa es que con esto, de las últimas elecciones que ha habido una serie de cambios inesperados en montones de ayuntamientos, ahora mismo hay un parón de concreción, de qué galas son las que siguen, cuáles son nuevas, cuáles son las que ya no valen. En fin, está todo, digamos, esperando que se consolide los ayuntamientos. Hemos estado hablando de las sevillanas con éxito y las sevillanas también que os han hecho ser conocidos, y la habéis cantado, supongo que a muchísimas cosas, Ángel, pero también la habéis cantado la Semana Santa, los cofrades, y también una sevillana muy escuchada, de vosotros, de los del Guadalquivir, una sevillana cofrade. Sí, bueno, hay dos temas cofrades importantes de todo lo que hemos hecho, que somos el grupo, tanto es así, que hemos compuesto sevillanas cofrades, que nos titulan, por llamarlo así, en los medios de comunicación, nos titulan el grupo cofrade de Sevilla, por lo menos de Sevilla. Entonces, pero hay dos temas en concreto que son los fundamentales. Uno es una sevillana, que es de mi compañero Manolín, que popularmente se le llama Capillita, hablando de todo ese público devoto de la Semana Santa, y la otra es una canción que yo compuse, que se llama La Canción del Costalero, popularmente llamada Costalero, y que la tiene montada la inmensa mayoría de bandas y de agrupaciones musicales que acompaña a los cristos y vírgenes por toda Andalucía, por el norte de España, por Ceuta, por Melilla, por Zamora, o yo que sé, que es una música que acompaña a las vírgenes y cristos que están en la calle. De muchas ciudades, claro que sí. Bueno, 50 años del Guadalquivir, con Ángel aquí como fundador del grupo, no sé si 50 años más, pero todavía quedan años, ¿no? Bueno, 50 años más lo veo un poco difícil, subiendo con el batón. Está complicado, está complicado, Ángel. Pero yo creo que ya con 50 años es una meta, no sé, puedo decir que es invidiable, quizás, ¿no? La ha cumplido compañeros como amigos de Egipto, la ha cumplido y ahora somos nosotros los que la cumplimos. Bueno, eso, eso, hombre, lo bonito es mirar para atrás y ver el camino recorrido a la gente que ha hecho feliz, a la gente que se han conocido bailando sevillanas nuestras y la de gente que incluso que se han casado con sevillanas nuestras, que nos lo han dicho. Claro que sí. Pues con una sevillana nos vamos a quedar, así es mi tierra, vamos a escucharla, vamos a disfrutarla aquí también en Costa Noroeste Televisión. Y, bueno, nosotros encantada de escucharle, de conocerle y de estar con usted. Y un saludo al resto de los componentes del grupo, los de Guadalquivir. Sí, que no están conmigo porque estamos haciendo, digamos, multitareas. Así es. Yo estoy aquí contigo y cada uno, pues, digamos que nos repartimos el trabajo. La promoción os la vais repartiendo, claro que sí. Ángel, muchísimas gracias, un abrazo. Un besito, Rocío, hasta luego. Hasta luego. Así es mi tierra, de los del Guadalquivir. Vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!